de crecer a San Luis Potosí. Únicamente agradecer la oportunidad al Grupo de Oro porque estamos llegando a ser fuerte a San Luis Potosí de la mano de Holcim, de la mano de muchas empresas que quieren detonar cosas en San Luis como una tierra de oportunidades. Vemos los potosinos muchas veces, pues que esta es nuestra tierra, que vemos que es un lugar de desarrollo pero cuando desde otras latitudes del país, desde otras latitudes del mundo, voltean a ver empresarios a San Luis Potosí con ganas de invertir y ver que San Luis está desarrollando, que San Luis está creciendo que San Luis es una tierra de oportunidades, pues nos llama la atención en decir, San Luis va por buen camino. Un gran gusto y un gran júbilo de que esto ocurra hoy en día, aquí en Soledad, en la primera tienda que abre aquí el Señor y todo el Grupo de Oro, que en verdad nos llena de orgullo y agradecimiento hacia ellos. Y hago extensiva la invitación justo hoy, que tenemos representantes de varias empresas a que comencemos a enlazar fuentes laborales y de comercio para Soledad. Desde hace ya siete años, este municipio se ha destacado por su forma de trabajo y esto nos ha enseñado que la fuerza trabajadora de Soledad es la que ha sostenido también a nuestro Estado por este lapso de tiempo. son tan amables y dice a la una a las dos y a las tres ahí queda el corte de listón formalmente inaugurado en Soledad de Graciano Sánchez el Grupo de Oro muchísimas gracias a todos ustedes por su atención a nombre de la que ha sostenido en Soledad de Graciano Sánchez el Grupo de Oro y a las tres